Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 24 de octubre de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1404, mínimo de mediados de agosto para la moneda única en estas horas, con tendencia bajista y con soportes en 1.1365, 1.1330 y el mínimo del año está al momento en 1.13. Al alza 1.1430, 1.1455, 1.1495, sobrevendido el euro, pero con momento que acelera en dirección bajista y bien estocástico que mantiene una señal en la misma dirección. Todo está dado para que la moneda única siga perdiendo posiciones, por lo menos hasta esta zona, 1.1365, tras lo cual podría haber algún tipo de rebote alcista. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2914 ante el dólar, con una tendencia también bajista del gráfico de 4 horas, el precio tocó un mínimo desde el 9 de septiembre que no visitaba 1.2895 para la divisa británica con soportes en ese nivel y más abajo en 1.2875. Por debajo de ese nivel no aparecen los gráficos, pero 1.2830 soma en el horizonte con objetivos al alza en 1.2935 y 1.2970. Una línea de tendencia bajista viene guiando el movimiento del par en los últimos días con una línea de tendencia alcista que fue vulnerada a la baja con un pullback posterior, lo cual motivó una aceleración de la caída de la libra en estas últimas horas. Los indicadores muestran una sobreventa del par con momento que todavía no pierde velocidad y un estocástico 5.33 que mantiene una señal bajista importante, por lo cual no se esperan cambios de tendencia con el precio además muy por debajo de la media móvil simple de 20 pedidos que además sigue apuntando a la baja. Por su parte el dólar 100 cotiza a 112.5960 ahora con tendencia bajista en la general en el gráfico diario, alcista en los últimos días y también alcista si tomamos en cuenta la tendencia desde mediados de agosto, pero en el gráfico de 4 horas el precio se muestra algo más lateralizado sin tantas oscilaciones como en el gráfico diario y con objetivos al alza en 112.85 y 113.10. A la baja 112.30 hasta zona de máximos y mínimos consecutivos de las últimas sesiones y 111.90 donde además pasa una línea de tendencia, esta queremos mostrar justamente en el gráfico diario que viene soportando justamente el movimiento alcista de cruce desde mediados del mes de agosto. Volviendo al gráfico de 4 horas las señales de los indicadores son ligeramente alcistas pero sin convencer ninguna de ellas una RSI que apenas se aleja de su zona de equilibrio en un momento que se mantiene en la zona de 100 y esto cástico 53 con una señal alcista que ya parece haber dado gran cantidad de sus puntos. En tanto el dólar canadiense cotiza 1.30.94 ante el dólar una tendencia lateral con un sesgo alcista medida en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.31.30, 1.31.50, 1.31.75. A la baja esta zona de máximos del día 27 de septiembre 1.30.80 cercana al nivel actual luego 1.30.55, 1.30.25 cuidado porque hay anuncio de tasa de interés de parte del Banco de Canadá y eso va a mover en forma decisiva al lunes y para este miércoles. Los indicadores siguen apuntando a la alza pero con poca convicción y ninguna definición en estos momentos. Finalmente el dólar austariano cotiza 0.70.92 ante el dólar una tendencia lateral con un sesgo bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 0.70.65 muy cerca después 0.70.55 los mínimos de la semana hasta el momento 0.70.40 los mínimos del año que tocó en la semana anterior y 0.70.20. Al alza 0.71.10, 0.71.30 los indicadores comienzan a brindar divergencias entre sus líneas y la curva de precios lo cual podría en principio estar ayudando al OSI para las próximas horas sobre todo al quiebre del primer objetivo planteado en 0.71.10. Señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.